¡No vuelvo a llorar! Amanece otro día y mi corazón Ay, cómo llora ¿Por qué no estás? Y el aroma de tu pelo y tu cuerpo Reposa en mi almohada De madrugada Amanece otro día y mi corazón Ay, cómo llora ¿Por qué no estás? Y el aroma de tu pelo y tu cuerpo Reposa en mi almohada De madrugada Y el aroma de tu pelo y tu cuerpo Reposa en mi almohada De madrugada Ya yo no vuelvo a llorar No vuelvo a llorar De ti voy a despertar No vuelvo a llorar Y el tiempo que se va no vuelve Yo tengo mis alas Para volar No vuelvo a llorar Ya yo no vuelvo a llorar No vuelvo a llorar De ti voy a despertar No vuelvo a llorar El tiempo que se va no vuelve Yo tengo mis alas Para volar No vuelvo a llorar Yo tengo mis alas Y el aroma de tu pelo y tu cuerpo Reposa en mi almohada De madrugada Y el aroma de tu pelo y tu cuerpo Reposa en mi almohada De madrugada No vuelvo a llorar 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 Ya yo no vuelvo a llorar De ti voy a despertar Y el tiempo que se va, no vuelve Y yo tengo mis alas para volar Ya yo no vuelvo a llorar De ti voy a despertar Y el tiempo que se va, no vuelve Y yo tengo mis alas para volar ¡Suscríbete al canal!